¿Qué tiene tu espíritu que cuando me tocas Tengo que temblar, no lo sé señor ¿Qué hay en tu presencia que al manifestarse Tengo que cantar Es que soy tan pequeño Que al tocarme siento que voy a desmayar ¿Qué tiene tu espíritu que no hay en la tierra Con qué comparar No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y a veces en mi afán Creo que ya no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Dime qué hay en tu interior ¿Qué sientes por mí? No sé cómo me amas Que misterio existe Que mi duras pruebas Conviertes en calma Yo sé que a tu presencia Toda la tierra tiembla Toda la tierra tiembla Y también tiembla mi alma Que tiene tu espíritu Que cuando me tocas Me das la bonanza Yo no te puedo mirar Ni te puedo tocar Es que no ha llegado El momento Que a veces en mi afán Creo que ya no estás Pero vuelvo Y te siento Y cuando me tocas Jesús Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Que tiene tu espíritu Que cuando me tocas Me hace temer Que hay en tu presencia Que al manifestarse Tengo que cantar Y es que soy tan pequeño Que al tocarme siento Que voy a desmarchar Y es que Y es que a tu presencia No hay aquí en la tierra Con que comparar No te puedo mirar No te puedo tocar No ha llegado No ha llegado El momento Que a veces en mi afán Creo que ya no estás Luego vuelvo Y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Que hay en tu interior Que hay en tu interior Que sientes por mí No sé cómo me amas Qué misterio existe Qué misterio existe Que a mi dura prueba Conviertes en calma Yo sé que en tu presencia Toda la tierra tiembla Y también tiembla mi alma Pero que tiene tu espíritu Que cuando me tocas Me da la bonanza No te puedo mirar No te puedo tocar No ha llegado el momento Ya me haces en mi afán Creo que ya no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Que tiene tu espíritu Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Que tiene tu espíritu Y cuando me tocas Te hace que en tu presencia Que hay en tu presencia Le hace que en tu presencia Que en tu presencia Y cuando me tocas Que me tocas Tengo que cantar Y es que soy tan pequeño, que al tocarme siento que voy a desmachar Y es que a tu presencia pueda ser la tierra con que comparar No te puedo mirar, no te puedo tocar, no ha llegado el momento Y a veces en mi alma, creo que ya no está, pero vuelvo y me siento Y cuando me tocas, con tu santo escritu, lloro, canto y quiero Y cuando me tocas, con tu santo escritu, lloro, canto y quiero ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? No sé cómo me amas Qué misterio, qué misterio existe Que a mi dura prueba conviertes en cal No sé qué en tu presencia, toda la tierra tiembla Y también tiembla mi alma Pero que tiene tu espíritu, que cuando me tocas, me dará bonanza No te puedo mirar, no te puedo tocar, no ha llegado el momento Y a veces en mi alma, siento que ya no estás, pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas, con tu santo escritu, lloro, canto y quiero Y cuando me tocas, con tu santo escritu, lloro, canto y quiero Y cuando me tocas, con tu santo escritu, lloro, canto y quiero Y cuando me tocas con tu santo Espíritu, lloro, canto y quiero. Y cuando me tocas con tu santo Espíritu, lloro, canto y quiero. Aleluya, Espíritu Santo, Señor. Tu presente y plenitud de gozo y delicia, tu diestra para siempre. No hay mejor lugar que tu presencia, Señor. No quite de nosotros tu santo Espíritu. No te alejes de nuestras vidas, Señor. Aún en medio de la lucha, aún en medio de la prueba, sea tu presencia, Señor. No te puedo mirar, no te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y cuando me tocas con tu santo Espíritu, lloro, canto y quiero. Y cuando me tocas con tu santo Espíritu, lloro, canto y quiero. Y cuando me tocas con tu santo Espíritu, lloro, canto y quiero. Y cuando me tocas con tu santo Espíritu, lloro, canto y quiero. Y cuando me tocas con tu santo Espíritu, lloro, canto y quiero. Y cuando me tocas con tu santo Espíritu, lloro, canto y quiero. Es que a tu presencia no hay aquí en la tierra con quien comparar. No te puedo mirar, no te puedo mirar, no te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y cuando me tocas con tu santo Espíritu, lloro, canto y quiero. Y cuando me tocas con tu santo Espíritu, lloro, canto y quiero. Y cuando me tocas con tu santo Espíritu, lloro, canto y quiero. Y cuando me tocas con tu santo Espíritu, lloro, canto y quiero. Te rebuildas con tu santo Espíritu, lloro, canto y quiero. La tierra tiembla, también tiembla mi alma Que tiene tu espíritu, que cuando me toca Me da la bonanza No te puedo mirar, no te puedo tocar No ha llegado el momento Y a veces en mi afán Creo que ya no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Lloro, canto y tiemblo No te puedo mirar No te puedo tocar No ha llegado el momento Y a veces en mi afán Creo que ya no estás Creo que ya no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Lloro, canto y tiemblo